Hay dos bolas. Una o dos bolas. ¿Quién dice bolas? Controlado. ¡Eso! ¡Vamos, tío! Venga, ¿eh? Venga, Juan, que te corteamos todo. ¡Venga! ¿Pisa la mano con el derecho? ¿Con el derecho? ¿Con la mano? Un tanto. Espera, espera, espera. Esa no la viste. Esta es buena. ¿Venga? ¿Vamos, Rodri? ¿Está con su caballada? Sí. ¿Izquierda? Sí, izquierda. ¿El voto de izquierda? Es buena. La siguiente yo creo que es mejor, ¿eh? Venga. Venga, Rodri. ¡Venga, eso! Dentro de la derecha. Estás, estás. ¡Muy bien! Dentro de la derecha. ¡Eso!